Bueno, se dio a conocer por parte también de lo que sucedió el día de ayer en donde tres personas resultaron baleadas en la colonia Solidaridad, en la calle 10. Bueno, se dio a conocer que las tres personas que iban a bordo de este vehículo son una señora con sus dos hijos, ya mayores de edad, y uno de ellos relató a la policía que una persona llegó hacia el lugar en donde estaba él con su mamá y su hermano y bajó de un vehículo y les empezó a hacer disparos. Hasta el momento se desconoce quién sea la persona que disparó hacia estas tres personas que están heridas por proyectil de arma de fuego, pero según la fiscalía está haciendo la investigación. Gracias.